Hemos estado realizando operativos permanentes para poder realizar decomisos de productos elaborados con pólvora. Asimismo también hay medidas como multas desde los 5.000 hasta los 60.000 lempiras para personas que usen o comercialicen estos productos. Asimismo también a los negocios donde se han encontrado este tipo de productos se les suspende el permiso de operación. Esto en el Distrito Central, se habla de que acá afortunadamente no se han presentado casos por ahora. Así es, tenemos a bien comunicar que tenemos hasta el día de hoy las cifras en cero de personas y niños quemados por productos con pólvora. Bueno, los decomisos se van a continuar, los operativos continúan, se van a extender ahora a lo que es barrios y colonias. Bueno, ya lo habíamos hecho a finales de la semana pasada. ¿Existe la pizza perfecta? Claro que sí. Hay para todos los gustos. Sabor, variedad y rapidez al mejor precio. Sí existe la pizza perfecta. Se va a continuar con lo mismo, ya los decomisos superan los 3 millones y medio de lempiras en el Distrito Central y se va a continuar con esto. Las sanciones se van a seguir aplicando. Dentro de ellas está también la multa para la UTI por la mera utilización o tenencia de la pólvora. Y también en el caso de cuando hayan menores involucrados, bueno, lo que los compañeros de DINAF tengan a bien también y Ministerio Público imponer como sanción por un tema de negligencia y responsabilidad en cuanto al ejercicio de la patria potestad del menor. Ya que lo que debe deprimar y ha sido el objetivo de esta campaña es el interés superior del niño. Y yo creo que eso es importante resaltar la incidencia de cero niños quemados del Distrito Central, que es un hecho muy importante porque ese es el elemento nuevo que ha tomado a bien nuestro alcalde. Gracias.